Sencillas mascarillas para tratar las arrugas. Las arrugas son líneas de expresión que aparecen en el rostro, principalmente, como consecuencia del envejecimiento. También pueden aparecer por un mal cuidado de la piel, exceso de sol, falta de hidratación, una alimentación inadecuada, etc. 1. Clara de huevo para las arrugas. La clara de huevo es utilizada para atenuar y disminuir los signos del envejecimiento y la piel deteriorada. Funciona como astringente y exfoliante a la vez que combate la flacidez y los poros irritados. Ingredientes 1 huevo, 63 gramos. 1 cucharada de miel, 21 gramos. Procedimiento Lave el rostro con abundante agua y jabón. Retira la yema del huevo y mézcla la clara en un recipiente junto con la miel. Modo de aplicación Distribuye uniformemente en el rostro y hace énfasis en el contorno de los ojos y las zonas más deterioradas. Deja actuar por 20 minutos y retira con agua tibia. Esta mascarilla puedes aplicarla dos veces al día para obtener mejores resultados. 2. Mascarilla de leche y avena para la piel. La mezcla entre leche y avena es una gran alternativa para mantener una piel hidratada, suave y radiante. La avena contiene sustancias que combaten los radicales libres. Por su parte, la leche hidrata, exfolia y limpia mientras que estimula la producción de colágeno. Ingredientes 2 cucharadas de avena en polvo, 20 gramos. 1 taza de leche, 100 mililitros. Preparación Coloca en el fuego en la leche y deja que hierva. Cuando haya llegado la leche a su punto de ebullición agrega la avena. Revuelve y deja reposar hasta que esté al clima. Modo de aplicación Lave el rostro con agua fría. Coloca la mascarilla, el escote, cuello y rostro. Con las manos limpias realiza masajes circulares para facilitar la exfoliación. Deja actuar por 20 minutos y retira con agua tibia. Aplícate esta mascarilla 3 veces por semana para un mejor resultado. 3. Banano y aguacate El banano es muy bueno para el cuidado de la piel gracias a sus niveles de vitamina C y B6. Estos ingredientes mantienen la elasticidad de la piel. Ingredientes Un aguacate pequeño, 200 gramos. Un banano, 100 gramos. Preparación Retira la pepa del aguacate y sobre un recipiente haz puré la pulpa con la ayuda de un tenedor. Tritura el banano y agrégalo al puré de aguacate. Revuelve hasta tener una mezcla homogénea. Modo de aplicación Lava bien el rostro para eliminar las impurezas. Esparce la mascarilla por rostro, cuello y escote y deja actuar por 30 minutos. Enjuaga con agua tibia. Repite este procedimiento dos o tres veces a la semana para prevenir o atenuar las arrugas. 4. Aloe vera y pepino El aloe vera le brinda aminoácidos esenciales a la piel para mantenerla humectada y tersa. Se trata de un ingrediente capaz de penetrar profundamente las capas evitando la saquedad y la formación de signos de envejecimiento. Contiene propiedades antioxidantes, estimula la producción de colágeno y elastina mientras mantiene la dermis saludable e hidratada. Ingredientes Pulpa de aloe vera, 100 gramos Un pepino, 100 gramos Procedimiento Licua el aloe vera con el pepino y añade algo de agua para obtener una mezcla homogénea. Coloca en un recipiente la mezcla. Modo de aplicación Aplica sobre el rostro lavado y deja actuar por toda la noche. Al día siguiente lava con abundante agua tibia. Realiza este procedimiento una vez por semana y despídete de las arrugas. Si tienes algún interrogante sobre este video, por favor déjalo en los comentarios. Trataremos de responder a la mayor brevedad posible. No olvides suscribirte y compartir este video en Facebook, Twitter y Pinterest. Hasta pronto.